¿Qué es el decreto de urgencia? Vamos a tratar un tema de actualidad, digamos permanente, ¿no? Como es el caso de los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia estaban en hembrón, hacía mucho tiempo, en nuestro régimen, sobre todo en la carta del 79, y ya la carta del 93, la vigente, la que está en vigencia, habla de un decreto de urgencia que son medidas extraordinarias, con cargo de la cuenta del Congreso, ¿no? De carácter temporal, evidentemente, y que tratan materias económicas financieras con excepción de tributación. Ese es el enunciado general, esa es la figura que hemos adaptado. Más adelante, en la parte de la disolución del Congreso, se habla de un interregno parlamentario, o sea, ¿qué pasa entre la disolución del Congreso, que hizo Vizcarra a la mala, ¿no? Y algún día deberá responder por eso, y el nuevo Congreso, que se instala el 16 de marzo. Ahí hay un periodo de varios meses. Ese artículo dice, legilará por decreto de urgencia. Una interpretación sistemática de la Constitución nos lleva a la conclusión de que el decreto de urgencia es uno solo, no son dos. Las bases están en la parte principal, cuando habla del presidente de la República, o sea, del Poder Ejecutivo. Y lo de abajo es un desarrollo en el cual se deja que en estos casos se elegile por decreto de urgencia. Pero el problema es que los juristas, entre comillas, que hay en el Ministerio de Justicia, han establecido que hay dos secretos de urgencia. Uno, en las épocas normales, en las cuales solamente materias económico-financieras, con excepción de las tributarias, y otro, en interregno parlamentario, en el cual pueden legilar de todo. Y eso han hecho, efectivamente. Estos juristas, entre comillas, pagados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muy bien, ya hay un Congreso instalado y siguen elegiriendo por decreto de urgencia, de cualquier cosa. Entonces, el atropello normativo en el cual está incursionando el Poder Ejecutivo es muy grave y habrá que algún día llamarle la atención. Porque la primera interpretación es totalmente audaz. El decreto de urgencia en el Perú es uno solo. Y el segundo ya es atropellador. Porque con un Congreso en funciones, se disparan con un decreto de urgencia de cualquier tema. Ahí ya hay un atropello legislativo, clarísimo, que algún día habrá que responder. Y no es el único, por cierto. Veremos otro más. Muchas gracias. 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 Gracias.